Hola familia, ¿qué tal? Soy Soraya Mores, bienvenidos a Hechicera Galáctica, iba a decir palabras de almas, vamos allá. He estado recibiendo inputs con personas que se están iniciando en el camino del autoconocimiento, en el camino de conectar con su alma, con su plan divino y con esta investigación de que, oye, creo que hay algo más, no me esperaba esto, o he llegado aquí y no sé qué estoy haciendo y qué es esto y qué me está pasando, ¿no? Bueno, hay muchas inquietudes, hay muchas experiencias nuevas, se están abriendo un montón de puertas, muchísimas puertas con muchísimos caminos y es cuestión de ser valiente y dar un primer paso. Ya lo dije en un vídeo anterior, lo de admiro la valentía de todos aquellos que, aún con miedo, van hacia adelante y van hacia la libertad. Es admirable, admirable. Sobre todo también el hecho de que dejemos a un lado los prejuicios, las etiquetas, de que nos vayan a señalar, nos vayan a decir que estamos locos, que no estamos locos, etc. Ya os digo, han habido personas que han seguido su intuición y por primera vez en su vida han asistido a una sesión energética que estaba tan preparado su alma para este despertar que fue de cero a un millón al despertar. Esta persona se quedó impresionada y la verdad es que yo también y muy agradecida de que llegara ese momento para esa persona, ¿no? Muy agradecida y de yo vivirlo también egoístamente porque me da mucha satisfacción la energía que emanaba y su ilusión y su cambio, su vibración. Tenemos muchas posibilidades, tenemos muchas puertas, se nos van mostrando muchos caminos y simplemente es ser valientes y dar ese paso, abrir esa puerta y dar ese paso. No es casualidad, todo es causal y si estás aquí en este momento, en este entorno, con esta sesión, es por algo y para algo. Viene también todo este movimiento energético, toda la humanidad está experimentando un nuevo cambio, nos está invitando a un nuevo cambio, ¿no? El universo, la energía universal, la fuente, el creador, como queramos llamar, estamos en un proceso de dar un paso hacia adelante para aquellos que se les toque y puede ser a través de ser muy valiente entre comillas y realmente, pum, pues dar ese paso o el abrir la puerta, que también me lo he encontrado, ir mirando a ver qué hay dentro, que es muy interesante. Tuve un encuentro en el cual, pues, muchas preguntas, ¿sí? Me hacéis muchas preguntas, queréis investigar, queréis tener información, tener diferentes visiones, resolver dudas, el cómo tú lo ves, ¿no? El cómo tú lo ves o explícame cómo tú lo entiendes, a ver si de esa manera, pues, lo entiendo o puedo ver, ¿no? Otra perspectiva. Y es súper interesante el momento en el que estamos viviendo. Por otra parte, por contrapartida, que es curioso, tengo un pelo por aquí, es curioso que la contrapartida de estas personas valientes, y que están muy seguras de sí mismas, en el sentido de que, ¿cómo decirlo? Como que, dentro de los miedos, dentro de que esto es algo nuevo y no sé dónde me estoy metiendo, están firmes, sí, vamos a decir que están firmes, ¿no? En voy, voy, voy. Está la contrapartida, que también me he encontrado, de dar este, abrir esta puerta, de dar este paso, pero sentirse súper, súper inseguros, con miedo, pánico, de, ostras, he dado este paso, ¿y ahora qué hago con mi vida? Claro, hay muchas historias, ¿no? Somos muchos, muy diferentes, somos individuales, y hay muchas perspectivas de todo. Y aquí me gustaría el apoyaros. Mucho propósito, un propósito bastante grande, de abrir YouTube, de este canal y de todo, es el que no os sintáis solos. Yo, en mi momento de la vida, me sentí sola, porque no sabía con quién hablar, con quién compartir, y no sabía lo que me estaba pasando, y qué estaba pasando. Bueno, mi vida sí que me ha llevado a ser bastante autodidacta, y he sido siempre y soy bastante fuerte en mis convicciones de, esto lo vivo, esto lo siento, esto lo veo, y esto es así. No todos somos iguales. Con lo que, quiero compartir, en cierta forma, pues mi fuerza, mi valor, mi motivación, mi confianza, con todos aquellos y aquellas que necesitéis, o que creáis que necesitáis, ese apoyo. Somos seres de luz, cada uno tenemos nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades innatas, venimos con una energía, con un arquetipo, y algunos vamos solos, y otros necesitamos el apoyarnos. Con lo cual, aquí estoy. Aquí estoy para apoyar y para compartir. Yo canalizo energía, de fuerza, de valor, de ímpetu, y la comparto. La que yo canalizo, ¿vale? Aquí lo recalco para que no entendáis mal. No es mi energía la que comparto, sino canalizo esa energía y la comparto. ¿Por qué? Porque estamos aquí para nuestro bien y para el bien mayor de la humanidad. Así que, para aquellas personas que estéis iniciando, y que, o que, hayáis dado un paso hacia adelante, no estáis solos. Una inquietud es, ¿y ahora qué hago yo con toda esta información, con todo lo que ha pasado? ¿Con quién hablo? ¿Con quién lo comparto? ¿Me van a mirar mal? ¿Me van a rechazar? ¿Tengo miedo de hablar? ¿Tengo... me siento... colapsada? Colapsado. Vale. Hay muchísimos grupos de... A través de, supongo... Supongo no. A través de... ¿Cómo se llama? De Telegram, a través de Facebook, a través de redes sociales. Somos muchísimos los que vivimos siendo conscientes. Con lo cual, no tengas miedo, no te frenes, no te bloquees, y pide. Ábrete a recibir. Ábrete a recibir información, consejos, grupos de personas. Ábrete a recibir. Emana tu energía de... Estoy en este mundillo. ¿Vale? Ya he despertado, he abierto los ojos. ¿Hay algo más? Soy más que este cuerpo físico y que nacer para dormir, comer y trabajar. Hay algo más. Con lo cual, tu vibración, si te abres a recibir, tu vibración va a atraer a tu vida aquellas personas, acontecimientos, situaciones que te van a acompañar. A veces entra algodones, a veces no, porque tenemos que aprender. Pero te van a acompañar. Simplemente es... Confía, exactamente. Confía en ti y en el universo. Van a ir llegando. Van a ir llegando. Esos guías, esos maestros, esos alumnos, etc. Estamos en ese momento con que la energía nos está acompañando para este cambio. Estamos en año de transformación, de evolución. pide ayuda. Esto es algo que también recalco muchas veces. Pide ayuda. Pide ayuda físicamente a tus amigos, a tu familia. Y pide ayuda a tu alma, a tu yo superior, a los seres de luz que nos acompañan, guías, etc. A la fuente. A la fuente. Pide ayuda. Pide ayuda. Tú vas a una fiesta de cumpleaños, que no conoces a nadie nada más que al cumpleañero, y resulta que de ahí que hay 20 personas, 3 han hecho alguna vez Reiki, han hablado de Reiki, de chakras, de meditaciones, de la ley de la atracción, etc. O sea que tampoco no vayas con miedo de que tú eres loco, porque ya no estamos... Esto es un programa y una creencia de hace 50 años. No. La vida, el mundo, la sociedad es diferente. Sí que habrá el típico que dirá, tú estás loco o X cosas. No pasa nada, es perfecto. Pero habrán otras personas que te dirán, pues yo también. Eso es cuando tú dices, yo he tenido una experiencia paranormal. Pues yo también. Sí, es como se ha abierto la veda. Uno dice, yo me he hecho Reiki y aparecen 50 personas que se han hecho Reiki. ¿Por qué? Porque estoy abierta a recibir y estoy en confianza conmigo y con todo. Pues exactamente. Si todavía no estás en ese punto de abrirte y de decir, pues yo me hago Reiki o yo hago meditaciones o yo tal, o pum, 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 pum. Si no estás todavía en ese momento, sí que te aconsejo, aquí sí que te aconsejo, en que acudas, asistas a sesiones grupales de Reiki, sesiones grupales de meditación, de relajación guiada. Es que claro, yo voy a hablar de lo que trabajo, poeta meana, sesiones puja, sesiones de cap, ¿sí? Y os hablo de lo que yo conozco, ¿eh? Como sesiones grupales en las cuales, pues vas a ir conociendo gente que habla el mismo idioma que tú, vas a coger confianza, vas a ver que no estás solo y sola, que hay más personas iguales, que cada uno tiene su experiencia, su visión, que todos somos normales, y que todos nos movemos desde el amor, bueno, todo no, la mayoría, nos movemos desde el amor, desde conectar con nuestra esencia divina, y a partir de ahí, disfrutar. Entonces es una buena experiencia, es una buena manera de empezar a relacionarnos, yendo a este tipo de sesiones, de grupos, de encuentros, a talleres, y os recomiendo, si podéis, que sean presenciales, porque a partir de ahí, yo que sé, salís y decís, oye, pues nos hacemos un café, un té, lo que sea, y podéis de 20 personas, pues tres, ir a una cafetería y seguir hablando, y seguir, pues compartiendo, y a partir de ahí se puede hacer una amistad, o sí, o no una amistad, pero que ese momento sea perfecto y sea lo que tiene que ser. Que también estaría guay el que, mira, esto no, no sé si lo he hecho yo alguna vez, creo que sí, creo que sí, el cuando hay unas, cuando he hecho, creo que cuando he hecho cursos, antes de la pandemia, cuando yo he hecho cursos, sí que he compartido el hecho de, habéis vivido esta experiencia juntos, si tenéis dudas, si queréis compartir, pasaros los teléfonos, o hacer quedadas, yo he hecho quedadas con mis alumnos, de un tiempo después decirle, oye, quedamos, resolvemos dudas, hablamos, tomamos un café, vamos a ir a buscar piedras al río, yo lo he hecho en su momento, después vino lo que vino, que fue para eso, pues para una prueba divina, de separación, pero es el momento de volvernos a unir, con lo que, si, si, vais a un grupo, y de ese grupo de personas, sentís, una atracción, de, ostras, quisiera hablar más con esta persona, o creo que la conozco de algo, o por energía me vibra, o, habla con ella, dile, oye, mira, te importa, te apetece, mejor que te importa, te apetece que hagamos un café, y compartamos nuestra experiencia, que yo no tengo a nadie con quien compartir, o creo que, que, que me siento cómoda contigo, o lo que sea, creo que puede ser una muy buena oportunidad, para crear vínculos, para sentirnos acompañados, guiados, dentro de, con amor, y creo que es importante, saludable, beneficioso, y en las sesiones grupales, que yo he ido, como es algo muy, de una hora, de dos horas, no se hace, en los retiros, sí que es verdad, que compartimos mucho más, porque estamos más tiempo, entonces, claro, digamos que conectamos más, con otras personas afines, y en las sesiones grupales, no, pero creo que sería interesante, porque además, vivimos en la misma zona, entre comillas, con lo que, ostras, pues está guay, dentro de la misma zona, el tener esas conexiones, bueno, eh, ¿por qué no? ¿por qué no? Yo vivo en la laguna, Tenerife, jeje, jeje, vamos a hacer una quedada, vamos a ir a la playa, o a tomar café, o a lo que sea, vamos a, vamos a hacer un grupo, jeje, bueno, ¿por qué no? ¿por qué no? que parecen ideas locas, pero realmente, después, tú haces una quedada, y después ese grupo, se va cribando, y va quedando, se van uniendo, se van separando, se van haciendo grupitos, y todo es perfecto, la cuestión es encontrarnos, en el momento, que por, por, por plan divino, de esas personas, han acordado verse, conectar, y quedar, así que, es perfecto, es perfecto, me he ido por los cerros de húmeda, bueno, confiar en vosotros, confiar, 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 confiar en vosotros, y en la vida, suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío, y disfrutar, disfrutar, el antónimo de, si es de antónimo, lo contrario del miedo, es libertad, sentiros libres, de ser, de sentir, de compartir, sentiros libres, porque nacéis libres, y vivís en libertad, si queréis, a partir de ahí, venga, nos encontramos a tomar café, nada más, voy a ir siguiendo, subiendo vídeos, nos vemos en el próximo, mañana más, y mejor, chao, chao, familia.